La canción que vamos a escuchar a continuación y fue hecha el día 26 de mayo en el local del Centro Comercial La Casona, en Envigado. Había unas 100 personas asistentes. Estuvo muy interesante porque le hicimos liberación de una energía negativa que tenía. Perdonó a un ser que la había asesinado en una vida anterior cuando ella era hombre. Posteriormente regresó a una vida en la que era una niña indígena. Y por último, su guía espiritual aceptó responder algunas preguntas al público. Hace alusión a sentimientos para esta persona para estar otra vez en contacto con su guía para que le aconsejara algunas cosas y van a ver qué bonito se desarrolla la acción. Lo que dijo a otras personas del público que no dio nombres, lo verificamos después con esas mismas personas que entraron en contacto con nosotros para decir que se estaba refiriendo a ellas, que lo que estaba diciendo era correcto. No sé, no sé, no sé nada. Voy a coger tu mano para darte una energía de paz, de amor, de tranquilidad. Voy a comunicarte energía en tres pasos. Uno, estoy comentando ya la energía. Siente cómo esta energía va pasando por tu muñeca. Me va a pedir energía en tres pasos. Uno, estoy comentando ya la energía. Siente cómo esta energía va pasando por tu muñeca. Me va subiendo por tu brazo. Esa energía de paz, energía de amor. Te va sintiendo cada vez más agradable. Siente cómo esa energía ahora va subiendo hacia tu hombro. Dos, más energía. Siente cómo ya comienza a pasar hacia tu pecho, hacia tu corazón, tus pulmones. Y te relaja. Te da mucha armonía, mucha paz. Mucha energía. Ahora sí sientes que estás mucho más tranquila. Sientes cómo esta energía pide también a tu mente, a tu cabeza. Y te relajas. Puedes mirar todo desde afuera si lo deseas, desde un ángulo que no te afecte. Como si fuera un espíritu. No, hay como cosas blancas. Hay como cosas blancas. Pero no me veo, no estoy, parece que no vivo. Parece que no vivo. Sientes algún temor allí donde estás. Un poquito. Un poquito. Sientes frío, sientes calor. Nada. Nada, tío. ¿Te sientes frío? ¿Dónde estás? Sí, se está calentando. ¿Se está calentando? No. ¿Sientes que se mueve? No, me está dando mucho calor. ¿Me está dando mucho calor? Como si, como si me estuvieras dando como un fuego. Como si me estuvieran llevando a un fuego. No sé qué es. No sé qué es. ¿Puedes distinguir quiénes? Como si me estuvieran llevando a un fuego. No sé qué es. No sé qué es. ¿Puedes distinguir quiénes te llevan? No. Solo siento, no va a nada. Solo siento. ¿Puedes ver si estás cubierta con algo que te impide ver? No. Es el pelo blanco, otro es el pelo negro. ¿Puedes tratarte de tocarte a ver si tienes algo en tu cara tapándote? No. Pero hay calor mucho. ¿Hay mucho calor? ¿No hay calor? ¿Calor? ¿Calor? ¿Tienes alguna bulla, algún murmullo aquí conversando? No. 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 Voy a contar de uno a tres y retrocedo un poco en este periodo en el que estás. A ver, ¿por qué llegas a ti? Uno. Retrocedes. Dos. Profundo. Tres. Ubícate. No hay nada. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Yo estoy contigo, estoy teniendo tu mano, comunicándote de mucho amor. Por favor, míralo desde afuera, desde un ángulo que no te afectes y encuentra las respuestas a tus inquietudes. Mira que te procedió en esa vida en ese momento. ¿Eres joven o adulto? No sé. ¿Cómo te sientes? ¿Como niño o como adulto? No, es que no me siento. Es pasión. Nada, nada. ¿Te sientes como un elemento, como un mineral? No. No, estoy en nada. A veces no, a veces es oscuro, pero nada. No me veo nada. No hay nada, no, no hay nada, nada. ¿Puedes ver que estaba ahí hasta el origen de su espíritu? No. Voy a contar de uno a tres y encuentra la causa que fingí de ver. Uno, viaja profundo. Dos, muy profundo. Tres, uno, viaja profundo. Dos, muy profundo. Tres, ubica la causa. Ya la encontraste. Pero si te espanto, se quiere algo, pero no sé. No sé. ¿Cómo? ¿Te consideras que es una necesidad? Algo así. Algo así. Pero como si me rodearas, ya lo he caído. ¿Como si me rodearas? Sí. Ahora, vas a hacer algo. Visualiza el interior de tu cuerpo. Comida de los dedos de tus pies. Y vas subiendo, observando el interior de tu cuerpo, visualizándolo. Observa de qué color lo ves, si blanco o distingues en él alguna mancha, alguna sombra de color. Sigue ahora por tus muslos, tu aparato reproductor, tu estómago, tus órganos, tu pecho, tu corazón, tus pulmones, tu cuello, tus brazos, tus manos, tu cabeza. Observa interiormente todo tu ser y dime cómo lo visualizas. Está negro, para no lo visualizas. Es todo negro, pero yo no soy negro. Es todo negro, pero yo no soy negro. Es que lo he explicado, se está linda, se va a usar. Está en todo el cuarto. Es una religión negativa. ¿Aquí siente? Siente mucho calor y se quería ir, se quería ir. Levanta tus pies, te los vamos a ayudar a levantar. Yo me quería ir, yo me quería ir. Son energías negativas y le gusten a estos pies. Me quieren alejar. Me estoy persiguiendo aquí. Vamos a ayudar a salir a ese energías negativo. Le contó unas cosas, le cogía la mano. Va a imaginar una nube blanca, muy hermosa, como una neblina blanca, una neblina de Dios, una neblina divina. Una neblina de puro amor, como una nubecita, que ahora comienza a penetrar por la punta de los dedos de tus pies y va pasando lentamente, llenando todo tu cuerpo de blanco, de armonía, de amor. Pasa por tus tobillos. Va subiendo ahora lentamente por tus rodillas. Y te va llenando de amor. A medida que esa luz blanca, hermosa, luz de Dios va subiendo, va llenando tu cuerpo. Y todas las manchas, todo lo negro que vaya encontrando a su paso, lo va desprendiendo con mucho amor de tu cuerpo. Como se van desprendiendo los corchos a medida que el agua sube y estos corchos comienzan a flotar en el agua. Siente como esa luz blanca, hermosa, que va llenando todo tu cuerpo. Ahora tus rodillas. Va desprendiendo siempre con mucho amor esa energía, esas manchas, eso negro que hay en tu cuerpo. Va subiendo esa nube blanca, esa nube hermosa. Y va llenando ahora tus murlos. Llega todo su aparato reproductor y lo va subiendo completamente con mucho amor, todo eso negro. Y eso negro, como una mancha de aceite, va flotando en la superficie de la luz. Y la luz va subiendo con esa mancha negra, que es como una nube negra, pero va siendo empujado con mucho cariño, con mucho amor por esa luz. La luz también comienza a penetrar ahora por la punta de los dedos de tus manos. Y va subiendo lentamente, llenando tus manos, llenando tus brazos. Y a medida que esa luz blanca, hermosa luz de Dios va subiendo, va zafando, va desprendiendo siempre con mucho amor, con infinito amor. Esa mancha negra como de petróleo, como una sombra que estaba debida a tu cuerpo. Y cada órgano, cada parte de tu cuerpo va quedando blanca, llena de luz, plena de armonía, plena de amor. Y ahora va a comenzar a salir por esta parte de tu cabeza, la luz, te dirige hacia esta parte de tu cabeza, empujando eso negro, esa mancha. Pero siempre con mucho cariño, empuja tú también, ayuda a desprender con tus manos espirituales, esas manchas, esas sombras negras que estaban adheridas a tu cuerpo. Ahora la luz está llenando tu corazón, tus pulmones, tu espalda, todo tu pecho. Y la luz va subiendo, siempre empujando con mucho cariño, con mucho amor, desprendiendo con esas manichas espirituales a ese bebé que hay allí. Ese bebé espiritual que necesita cariño, que necesita amor, dile que se desprenda, que él necesita seguir su proceso, que no se atrase, que no se detenga. Dile que tú lo amas infinitamente, que tú vas a seguir con él o con ellas, pero que ahora debe seguir su camino, debe seguir su proceso, debe irse con la luz hacia Dios, hacia arriba. Y ahora, con mucho cariño, con mucho cariño, dile que lo amas, ayúdalo tú también a subir. Es como un bebé que se agarra, que no quiere irse, pero tú sabes que él necesita seguir aprendiendo, seguir su proceso. Ayúdalo, muéstrale mucho amor, como una madre cuando está mandando su bebé y su niño al colegio, ahora debe seguir su proceso, que no se detenga. Te suba hacia la luz, ahora siente como la luz llena completamente tu cabeza y comienza ya a salir por este punto. Está saliendo y la vida que está saliendo la luz va empujando esa mancha, esa nubecita negra, como si fuera una nubecita de petróleo negra, va siendo empujada por la luz, siempre con mucho cariño. Y yo la voy a recoger con mis manos y la voy a entregar a la luz, la estoy entregando a la luz. Ayúdame tú también, empuja, como si soplaras mentalmente y empujaras esa nubecita hacia arriba, hacia Dios, hacia la luz. Ayúdame con tus manos espirituales, empujemos esa nubecita hacia arriba. Cuando veas que ya te está yendo hacia la luz, me lo dices, no se cree ir. No. ¿Puedes ver dónde la tienes aferrada? Cuando veas que ya te está yendo hacia la luz, me lo dices, no se cree ir. No. ¿Puedes ver dónde la tienes aferrada? Es blanca, pero es blanca, es blanca, es blanca como morada. Morada. Se combina. ¿Quieres mirar otra vez todo tu cuerpo y decirme qué parte de tu cuerpo, de tu cuerpo están blancas y cuáles no? No. Están enredadas. Están enredadas. Están enredadas. Cercamos por partes. Veo unos ojos. ¿En tus ojos? No, veo unos ojos. Veo unos ojos. Son color miel. Color miel. ¿Los ves tristes? No, son una mía. ¿Te miran con tristeza? No, pero son raros. ¿Quieres que vayamos un momento a ver si en alguna vida anterior te miran con tristeza? No, pero son raros. ¿Quieres que vayamos un momento a ver si en alguna vida anterior esos ojos, esa mirada estuvo contigo en alguna forma? Sí. Bien. Voy a contar de uno a tres y retrocede, explora todas tus vidas anteriores y mira esa mirada, esos ojos que fueron contigo antes. Uno. Viaja profundo. Dos. Muy profundo. Tres. Encuéntralos. Tres. Y no se venis entre nosotros. Tres. Hey. Tres. No, por más que quiera no pueda. No sé… Todo es psiquical. Están negros como con combinados con blancos, pero están negros como con combinados con blancos, pero están occipituales. Bien, entonces vamos a visualizar por parte de tu cuerpo. Mira tus dos pies, ¿cómo los visualizas? ¿Blancos? Sí. Los pies blancos. Ahora sube hasta acá, hasta las rodillas. Mira cómo ves de las rodillas hacia los pies. No sé, ya traes todo lo que usó, estabas como negros. Bien. Estás viendo como todo. Bien, te voy a ayudar entonces. Ay, me estás como que no soy capaz con nada. Yo te voy a ayudar. Como si ya no fuera, no hay nada. Yo te voy a ayudar, voy a coger tus manos. No se preocupen, porque es normal. Está cerrado. Nuevamente, deja que la luz penetre por la punta de los dedos de tus pies. Siente la luz bajar por tus pies, tus tobillos, y siente cómo la luz de Dios, de amor, de paz, de armonía, va llenando tus pies. A medida que la luz va subiendo, sigue mirando tus pies, a ver si van quedando completamente blancos. La luz va subiendo y va empujando a su paso de esa energía, eso negro que tenían tus pies. Y tus pies van quedando blancos, blancos de amor, blancos de Dios. Con mucho cariño, esa luz blanca, ahora llega ya hasta tus rodillas. Visualiza, visualiza ya tus pies, a ver cómo los ves. Sí, descarta. Mira, ahora por los murlos, los dos murlos, completamente por dentro y por fuera, siente cómo esa luz blanca, luz hermosa, luz de Dios, luz divina, luz de mucho amor, va subiendo por tus murlos. Y te va llenando de amor, te va llenando de amor, te va llenando de paz, mucha paz, te va llenando de perdón. Ya la luz ha llegado a donde se encuentran las dos piernas, a tu parado, reproductor. Ahora observa ya tus dos piernas completamente, dime cómo las visualizas. Si están ya blancas, blancas, bien, ahora mantén tus piernas blancas, no dejes que esa mancha negra se devuelva, mantén tus piernas blancas, cierra aquí, yo voy a ayudarte a cerrar, bien. Ahora siga para tu reproductor, cada órgano de tu estómago, tus intestinos, se van llenando de mucho amor. De mucha luz blanca, luz amor, luz divina, se va llenando todo tu estómago, cada órgano de tu estómago, tu intestino grueso, tu intestino delgado, tus riñones, tu vaso, tu páncreas, tu hígado, todo va quedando blanco, lleno de luz, lleno de luz, lleno de amor, lleno de amor, de mucho perdón. Ahora, todo tu estómago ya ha quedado completamente lleno por la luz, la luz divina, luz de Dios, luz de amor. Ahora visualiza tu aparato reproductor, ¿cómo lo ves? Blanco. Ahora visualiza tu estómago. Ahora visualiza tu aparato reproductor, ¿cómo lo ves? Blanco. Ahora visualiza tu estómago. Blanco. Bien, ahora cierra tu estómago para que nada se devuelva. Sigamos con la luz hacia arriba. Va subiendo hacia tu pecho y a la luz. Va subiendo completamente hacia tu pecho. La luz blanca, hermosa, luz divina, luz de Dios, luz de mucho perdón y de mucho amor, ahora comienza a entrar a tus pulmones, a tu corazón. Ya la luz inunda completamente tu corazón y sientes como tu corazón empieza a bombear amor a todo el resto de tu cuerpo. Mucho perdón, mucho amor. Te sientes maravilloso. Ahora todo tu corazón, tus pulmones, tu pecho lleno de luz. Sientes tu pecho lleno de luz. Luz blanca, luz de amor, luz divina. Observa ya tu pecho. ¿Cómo lo ves? Blanco. Blanco. Ahora cierra tu pecho. Y sigamos con la luz hacia arriba. Ahora la luz va subiendo por tu cuello. La parte superior de tu pecho. La parte de atrás de tu espalda. Y la luz comienza a penetrar ya por tu cuello hacia arriba. Va subiendo por tus mandíbulas. Por detrás de tus ojos va pasando la luz. Tu nariz, tus orejas, tu boca. Y la luz te va llenando completamente de amor, de paz. La luz va subiendo. Y tiene una cosa que no deja más. ¿Dónde la ves? En mi cabeza. En tu cabeza. No, yo voy a tenerla aquí. Voy a tenerla aquí en mi mano. Te he colocado una mano de amor. No la dejes de volver. No la dejes de volver. Dime dónde la tienes. Observa bien en qué parte de tu cabeza. Adentro. Adentro. Bien. Yo tengo mi mano acá para que no se devuelva. Ahora ayudémosla a subir. Empuja. Ayúdala a subir. Recojámosla aquí arriba con mucho cariño, con mucho amor. Siéntela a subir. Ayúdala a subir. Empuja. La estoy recogiendo. Y la estoy entregando a la luz. La estoy entregando a Dios. Esa nubecita negra. Necesita subir a Dios. Dime. Que tú deseas que se vaya. La estoy entregando a Dios. Esa nubecita negra. Necesita subir a Dios. Dime. Que tú deseas que se vaya. Que la amas intensamente, pero que debes en ese proceso. Que sigas a Dios. Fientes que ya está subiendo. Que está saliendo por aquí. Ver rostros. Ver rostros. Sí. Diles que tú los amas, pero que ellos deben seguir a tener su propia existencia. Sigue empujando. Que salgan por aquí. Ayúdalos a salir. Más. Sigue empujando. Entrégalos a la luz. Entrégalos a Dios. Sigue. Sientes que ya están saliendo. Sí. Sí. Cuando veas que sale el último, me dices para que cerremos nuevamente aquí. Sigue saliendo. Sigue empujando. Entrégalos a la luz. Entrégalos a Dios. Con mucho cariño. Dile que los amas. Sigue saliendo. Sigue empujando. Entrégalos a la luz. Entrégalos a Dios. Con mucho cariño. Dile que los amas intensamente, pero que ellos necesitan seguir su proceso. Hacia la luz y hacia Dios. Ya sientes que están saliendo. Sí, pero no quieren salir. El último. El último no quiere salir. Dice que... Que no. Que no, que no, que no. Dice que no, que no, que no. No le hagas caso. Cierra tus oídos. Cierra tus oídos. Cierra tus oídos. Él es un niño. Espiritualmente hablando es un niño. Él está pataleando como un bebé. Él es un bebé espiritual. Entiéndelo. Él es un bebé. Ayúdalo a salir que es por el bien de él. Ayúdalo a salir a la luz. A la luz. Estás echando. Porque tú no lo estás echando por sacarlo. Sino por hacerle un bien a él. Entrégaselo a la luz. Dile palabras de amor. Dile que lo amas. Que lo quieres. Pero que quiera seguir su proceso. Que se desprenda de ti. Dile que suba. Que suba hacia la luz. Ayúdalo. Empújalo. Con cariño. Con amor. ¿Ya lo estás haciendo? Sí. Cuando veas que sale, me dices. ¿Te da miedo que salga? ¿Te da miedo que salga? Sí. ¿Consideras que estás apegada a él? Sí. ¿Quieres que vamos un momento a mirar quién era para ti en una vida anterior? Sí. Bien. Voy a contar de uno a tres y busca quién fue para ti en una vida anterior. Uno. Dos. Tres. Encuéntralos. Hay en la calle. ¿Hay en la calle? Alguien viene. Tres. Encuéntralos. Hay en la calle. ¿Hay en la calle? Alguien viene. ¿Alguien viene? Me apuñala. Me apuñala. Los vivos a los ojos son los mismos. Los vivos a los ojos son los mismos. Son igualitos. Son igualitos. Él no me quiere ahora. Y no me quiere dejar. Sale corriendo. Sale corriendo. Pero yo no me muero. Yo no me muero. Yo no me muero. Pero yo quiero que... Yo sé que yo voy a morir. Yo quiero que él vaya conmigo. Yo sé que me voy a morir, pero quiero que él vaya conmigo. Ahí está. ¿Ves? ¿Tú estás armado? No. Estoy tirado en el suelo. Pero soy un hombre. Soy un hombre. Estoy tirado en el suelo. ¿Oigo? ¿Es que? ¿Estás bien? Cambio oscuro. Cambio oscuro. Y yo quiero ver la luna. Yo quiero ver la luna. Pero no veo nada. Pero no veo nada. Y estoy muy sola y todo me duele. Me siento muy solito y todo me duele. Yo quiero estar solo. Pero no me he visto. No me he visto. ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? ¿O cuñillo? Yo me dejaba un huesco con los ojos. Por aquí no me he visto. No importa que me he pegado. Yo lo busco. No importa que me haya pegado, pero que no me vean solo. ¿Ves? ¿Y os puedo decir que he corrido? ¿Qué? No. Mejora sigue corriendo. Sigue corriendo. Es una calle muy larga, una calle muy larga, solo hay unas cuantas luces en las casas afuera, parecen faroles, y la calle es como de piel, pero una piedra rara, y hay ventanas en madera, y ellos aquí gente, pero no me quieren hablar, yo voy a hablar todo, ¿cuántos años tienes más o menos?, como 17, ¿tienes más o menos?, como 17, tengo el cabello más o menos largo, tengo el cabello más o menos largo, como bonito, y soy muy alto, tengo unos chores, y unos zapatos raros, y como cargaderas, como con cargaderas, y la cargadera me aprieta, y mi vida estaba muy cerquita donde me pesaron, ¿qué me dijiste?, que vivía muy cerquita, no, la cargadera está muy cerquita donde me pesaron, estoy ahí mucho rato, estoy ahí mucho rato, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo siempre estoy conmigo, si no estoy conmigo, no, yo no soy capaz, me duele la cabeza, me duele la cabeza, mucho, pero quiero estallar, me quiero estallar, no, yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, ya no me siento ahí, ya no me siento ahí, estoy como buscando, estoy como buscando, pero estoy todavía por las calles, estoy todavía por las calles, pero, pero yo no, nadie me ve, nadie me ve, yo sé que yo quedé por allá tirado, yo sé que yo quedé por allá tirado, estoy buscando, buscando mucho, estoy buscando, buscando mucho, es un pueblito, es un pueblito, por el otro lado hay como, como una cosa de fiesta, como una caverna, por el otro lado hay como una caverna, estoy entre, entre, y le estoy mirando los ojos a todo el mundo, y le estoy mirando los ojos a todo el mundo, lo siguen buscando, pero ahí no está, pero ahí no está, siento que me dicen que tengo que irme, siento que me dicen que tengo que irme, mi guía, pero yo no me quiero ir, pero yo no me quiero ir, yo quiero encontrar a quien me mató, porque yo no quería dejarla sola, porque yo le pedí que no me dejara solo, estoy como perdido, pero ahí no me quedo un leito, pero ahí me quedo un leito, Solo soy nada, no me hallo, tampoco me veo, es como si estuviera ahí, pero sin verte, todo está negro, por ahora lejos se ve una cosita, yo siento que no, que no es a mí, hay alguien más a mi lado, es una figura negra, pero él sí está caminando hacia la luz, pero él sí está caminando hacia la luz, yo tengo que lo fregar, no es para que no me dejes hoy, trato de fijarlo para que no me dejes de luz, sí, pero ahora, sigue, sigue, y luego voy detrás, y luego voy detrás, estoy llegando a la luz, estoy llegando a la luz, pero me da miedo, pero me da miedo, me devuelvo, me devuelvo, sí, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo porque me da mucho miedo, y, 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 pero la luz, me da miedo, pero me da miedo, me devuelvo, me devuelvo, sí, me devuelvo, me devuelvo porque me da mucho miedo, y, y, y esa cosa negra me moría, y me metí, me eğití, me suppressed, Porque es como si me dijeran, venga, vamos, vamos, pero será bien, será bien. Ahora que tú entiendes que eso pasó hace mucho tiempo, quisieras perdonar a ese Ser que te apuñaló y entender que eso ya pasó y que tú lo puedes perdonar, llenar tu corazón de amor y sentirte liviana, sacar ese peso que has tenido desde esa época hasta ahora, y serás perdonado. Es que yo no perdono porque me mató, pero no porque me dejó solo. Yo no perdono porque me mató, pero no porque me dejó solo. Es que me dejó solo. No me importa, pero es que me dejó solo. Él, si tú entiendes ahora que realmente no estaba solo. Él tenía miedo, sí. Yo siento que tenía miedo. Él me mató por equivocación. Él me mató por equivocación. Él venía corriendo, venía de una pelea. Él venía corriendo de una pelea. Yo sé. Yo venía perdido al tío. Tantando. 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 Yo pensaba que estaba muy listo. Y cuando yo me dejó de correr. Me dejó como un colchillo. Como un colchillo. Y me tiró cuando yo me tiró a los ojos. Sí, yo quiero. Yo quiero. Porque él me mató por eso. Pero yo me dejó de hacer mal. ¿Estarías dispuesta a perdonarles que te haya dejado ellos solos, sabiendo que tu vida estaba contigo? ¿Quieres que ensayemos? Bien. Vuelvete a ubicar en ese momento en que estás allí en la calle. Y te vas a tropezar con ese hombre. Y observa. Si sientes la presencia de tu guía, de tu maestro, siempre a tu lado, caminando contigo. Y teniendo la presencia de tu guía, teniendo la presencia de Jesús, no necesitas la presencia de nadie material más. La presencia de Jesús, la presencia de Dios de tu guía, si bien antes es suficiente. Jesús, tu guía espiritual, tu concepto de Dios, se pueden llevar, se pueden llevar por ese plano espiritual que ahora vas a entrar. Y no necesitas de la compañía ni el consuelo de nadie otro material. Tú eres un ser más espiritual independiente. No necesitas de los otros. Tienes a tu guía, a tu ángel. ¿Puedo saber qué religión tiene en ese momento? Soy cristiana. ¿Cristiana? Sí. Ay, que para mí sí. ¿Puedo saber qué religión tiene en ese momento? No sé, yo soy cristiana. Y que tengo un rosario en el bolsillo. Tengo un rosario en el bolsillo. Un rosarito viejo. Un rosarito viejo. Un rosarito viejo. Si tienes este rosarito viejo, es porque le rezas a la Virgen María, la madre de Jesús también. bien. Me lo regalo mi mamá. Me lo regalo mi mamá. Quisiera sentir la presencia de tu guía espiritual y también de Jesús y ver que en ese momento en que estás aquí tirado no estás solo, que ellos están esperando que tú te desprendas de ese cuerpo para recibirte con mucho cariño, con mucho amor. Sí. Quieres ubicarte aquí y describirme entonces si ya no te sientes solo, sino que te sientes muy acompañado. No, estoy tirado en el suelo, pero alguien me toma la mano. Estoy tirado en el suelo, pero alguien me toma la mano. Es muy lindo. Es muy lindo. Yo no lo veo, pero me toma la mano. Y alguien me toca la cabeza y me soba. Es como si fuera mi mamá. Es como si fuera mi mamá. Ya no me da tanta tristeza que me he hecho. Ya no me da tanta tristeza que me he hecho. Ahí está. Ahí está. No sé quién es, pero ahí está. No sé quién es, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé quién es, pero ahí está. Me dice algo al oído. Me dice algo al oído. Me dice que vamos ya. Me dice no sé quién es, pero ahí está mi cuerpo tirado. Pero allá está mi cuerpo tirado. Camino. Camino. Pero no por la calle. Pero no por la calle. En el aire. En el aire. Y camino. Y camino. Por una luz grande. Y voy por una luz grande. Muy linda. Muy linda. Tengo otra persona a mi lado. Alguien me toma la mano y alguien más al otro lado. Muy linda. Tengo otra persona a mi lado. Alguien me toma la mano y alguien más al otro lado. Estoy muy lindo. Estoy muy lindo. Yo tengo una sonrisa muy grande, y me gusta, es muy rico, pero me da cosita entrada esa luz. Pero el que me tiene ahora me dice que no muera, que no, tranquilo. Y yo estoy entrando. Y entro. Hay una música que nunca la había sentido. Nunca la había escuchado. No. Porque había música tan linda. Yo quisiera tocar así. Yo quisiera tocar así. Pero el que me lleva la mano me dice otro día, otro día. Pero el que me lleva la mano me dice otro día, otro día. Pues estoy ahí, con esa cosa blanca, me siento bien, pero no sé, creo que tengo que ir a otra parte. Creo que tengo que ir a otra parte, otra vida. Ya que tan lindo, ya perdonó eso, y al perdonar eso, ya es mucho más fácil sacar ese mentío, porque ese mentío estaba ahí porque en cierta forma era una pelea de casadas que tenían los dos. Sí. Él tuvo una sed de venganza, incluso, apenas desprendiéndose del cuerpo, fue a buscar al otro y recorrió el pueblo estrictamente buscando hasta que le dio los ojos. Y es como si el otro hubiera aceptado otra vez. Bueno, eso es lo que quieres, hagámoslo. Y entonces ahí subiendo. Fue a buscar al otro y recorrió el pueblo estrictamente buscando hasta que le dio los ojos. Y es como si el otro hubiera aceptado otra vez. Bueno, eso es lo que quieres, hagámoslo. Y entonces ahí subiendo. ¿Qué es lo que quieres? Ay, Dios. ¿Pero ya lo perdamos con su viaje en el que enseguida salió? Hay una puerta. ¿Hay una qué? Una puerta. ¿Hay una qué? ¿Hay una puerta? Es una puerta distinta. No tiene ni marco nada, solo es como si atravesara y ya. Es como si fuera, como algo que uno pueda atravesar y ya. Y hay otros ahí conmigo. Pero todos estamos felices. Y estamos esperando un turno para atravesarla. Estamos esperando un turno para atravesarla. Sí, pues. Hay un niño conmigo. Hay un niño conmigo. Hay un niño conmigo. Se ríe conmigo. Se ríe conmigo. Pero no nos permiten hablar de cómo fue que morimos. Pero no nos permiten hablar de cómo fue que morimos. Pero el niño me dice que nos vamos a encontrar. Pero el niño me dice que nos vamos a encontrar. Y es muy lindo y me toma la mano. Y es muy lindo y me toma la mano. Es chiquito. Es chiquito. Ya no sé qué pasa. Ya no sé qué pasa. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Sorry. No me da miedo. Pero no me da miedo. Siento voces pero no me da miedo. Siento voces pero no me da miedo. ¿Pero qué dicen? ¡Ay, lindo, lindo włoskarte! ¿Eres un niño o una niña? No, no sé Estoy ahí, pero no sé qué soy Estoy ahí, pero no sé qué soy Hay una choza ¿Hay una choza? Es un... Es como en la selva ¿Como en la selva? Lo siento, los animales están ahí ¿Los animales están ahí? Muy cerquita Muy cerquita Los pájaros cantan Los pájaros cantan Todo es muy lindo Todo es muy lindo Pero yo estoy por allá metida no sé dónde Pero yo estoy por allá metida no sé dónde No sé Pienso ver una lucecita ¿Pienso ver una lucecita? Sí ¿Pienso ver una lucecita? Sí Y me refuerzo Y me refuerzo Y... Y siento a alguien que le está muy duro ¿Pienso a alguien que le está muy duro? Toda la cara es un hombre muy raro Tiene cosas colgadas en el cuello Tiene cosas colgadas en el cuello Tiene el pelo largo, presunto Tiene el pelo largo Y está casi sin ropa Y está casi sin ropa ¿Usted lo ve? Así Soy muy chala Ya nada Soy muy pequeñita pero Soy como... Estoy... En los brazos En los brazos de mi mamá Sí, mi mamá Pero no es mi mamá la de ahora Parece que está sin ropa Solamente tiene algo abajo Tiene los ojos como rasgados Pero no mucho Y el pelo largo y negro Hay mucha gente afuera Sale alguien conmigo Me llevan en los brazos Y yo tengo hambre Y me llevan Y hay mucha gente Pero todos parecen como indios Sí, son como indios Y las chozas son raras Pero son agradables Y todo el mundo me ve Y me carga Y me pasa de mano en mano No Solo hago eso Bien Eso se lo han permitido Por el perdón que tuvo ahora Si no, no le han permitido eso todavía ¿Quieres volver nuevamente a tu cuerpo y visualizarlo a ver ya como lo ves? Sí Está blanco Está blanco Está blanco Me siento tranquila Me siento tranquila Me siento tranquila Me siento tranquila Es como si Como... Siento como si me hubieran abrazado Y me hubieran dado tranquilidad Y me hubieran dado tranquilidad Como si algo hubiera entrado en mí Como si pudiera decirle a muchos que están aquí Que amen Que no sientan odio Que el odio no es bueno Que van a haber muchas guerras Muchas Más de las que hay hasta ahora Pero que si amamos Que si nos damos un abrazo En los momentos más tristes Podemos soportarlo Que alguien de aquí Algún familiar o algo Va a morir Alguien de aquí Algún familiar o algo Va a morir Pero que va a entender Que... Que... Que todo es parte De la vida Que entiende Que hay que soportar Y hay que perdonar Que no sufra Que la vida está llena De buenos momentos Sí Siento el abrazo de alguien Miren que bonito eso Como nos habló el guía ahí De bonito Ya para terminar la tarde Me siento bien Y siento que hay alguien A mi lado Alguien que no veo Pero está ahí Alguien que me está Tomando la mano Y que me... Que me está diciendo Al oído Que la ayuda Y la bondad Son lo más importante Que no se desanimen Y que sigan adelante Ella se está despidiendo Me está diciendo Que hasta luego Que se tiene que ir Pero que no se va a ir del todo Monje Pero no lo identifico Pero que por favor Se calmas Bien Entonces prepárate Para regresar Para regresar Ubícate en un jardín Muy hermoso Cierra todo tu cuerpo Lo que habías abierto Allora Ahora para salir La energía Ciérralo Ubícate en ese jardín Y prepárate Para regresar Toma mucha energía Mucho amor De ese jardín Desecha allí Todo lo que consideres Negativo Si tienes envidia Rencor Odio Celos Apegos materiales Todo Déjalo allí Y toma Todo lo positivo Que quieras Mucho amor Mucha paz Mucha armonía Seguridad Tranquilidad Y toma Todo lo positivo Que quieras Mucho amor Mucha paz Mucha armonía Seguridad Tranquilidad Y prepárate Para regresar Voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y despertarás Completamente Con pleno control De tu mente Y tu cuerpo Uno Comienzas a despertar Poco a poco Muy despacio A medida que lo vas haciendo Llena de amor Cada célula Cada órgano Cada nervio De tu ser Y vas a recordar Todo lo que tu guía espiritual Te permita recordar Para que puedas Llevar bien Tu vida actual Dos Sigues despertando Muy despacio Te sigues llenando De amor En todo tu cuerpo Mucha paz Te sientes increíble Te sientes maravilloso Tres Saca el cuente Cinco Despierta Vi algo al final Unos Unos ojos cafés Pero ya estaban alegres Los ojos Me miraban Pero Era como si en los ojos Se viera Una sonrisa Eran Color miel Así Igualitos Pero Me sonreían Con los ojos Como si hubiera liberado De un pacto Que tenían Me decía como Gracias Luego se cerraron Y ya Desperté Me siento Llena Pues como Sí Como Sí 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 Es rico Es uno del tiempo Estamos cansados Ya no daría Ya no daría Porque uno también Está cansado Y todos están cansados Y algunos tienen compromisos Pero El cambio Sería interesante Conocer aquí Una opinión Ya me oyeron Hablar a mí ¿Cuántas horas? Nueve Ocho horas y media Me han escuchado hablar Sería interesante Oír a alguno Que hoy Sin estar hipnotizado Él O ella Haya sentido Que en su corazón Hubo algún cambio Para bien Lógicamente Si quieren Se sientan Y miramos algo Entramos en contacto Con el guía de ella Si ella lo permite Y vemos Si el guía Le quiere decir Si hay algo en especial De sanación No sé qué Pero sería no más que eso Porque no nos da el tiempo Pero yo sé Que a partir de hoy Hayan sido O no hipnotizados ustedes Esto los va a poner a pensar Pero a pensar para bien Porque ustedes ven Que en la regresión Todos los guías Hablan es de amor y perdón Y una cosa Que hable de amor y perdón No puede ser mala Nada más Y nada más Que ella A ver si tu guía Estaría dispuesto A respondernos Algunas preguntas A nosotros Ay perdón No puede ser mala Nada más Y nada más Que ella A ver si tu guía Estaría dispuesto A respondernos Algunas preguntas A nosotros Mira que responde Mi guía sí Pero hay alguien más Que también dice que sí Mi guía sí Pero hay alguien más Que también dice que sí Están los dos Están los dos Están aquí Hay uno al lado de ella Hay uno al lado de ella Están los dos No Están los dos Ellos me dicen Que ella piensa Que está sola Que ellos me dicen Que ella piensa Que está sola Que aunque sola Pero que eso no es así Que ella los tiene a ellos Porque ellos dos Dicen que a ellos dos También dicen Que ella Le ha dado Duro muchas cosas Una muerte Hay una muerte No sé Pero ellos dicen Que ella le ha dado Mucho Muy duro Y que Que por favor Aprenda Que se dé cuenta De que De que todo está En su corazón De que Si ella aprende A encontrar amor Donde el cielo Está En su corazón De que Si ella aprende A encontrar amor Donde el cielo Está brindando Todo se va a dar Por añadidura El que está Al lado de ella Dice Que le diga Que su mamá Su mamá La quiere mucho Que su mamá Si la ama Pero que Que ella A veces piensa Que no Que a veces Tiene Altercados Tiene Discusiones Que no Que no es así Que trate De entenderse Que Que si Dialogan Va a ir Va a estar Muy bien También No sé Dice que No es que No entiendo La ha hecho Sufrir O no sé A quién Pero ella ha sufrido Por eso Y dice que Por favor Que no Que no escuche Más habladoría De la gente Que el verdadero Sentimiento Está en su corazón Y que Todo lo que ella Siente Se lo pueda Dar a la gente En forma O positiva Que escuche Que lo escuche A él Que es que ella Escuche a todo el mundo Pero no a él Dice que ella Tiene algo Que preguntarle Que le pregunte No No tengo Que preguntarle Que si no es aquí Que no importa Que se lo pregunte En la mente Que va a saber Contestarle Que él sabe Que si hay algo Pero que Yilsa sabe Que no Yilsa sabe Que no Que no quiere Hacerlo Delante de todo el mundo Que lo pregunte Es mental Que él te va A responder Es que no Tengo la mente En blanco Dice que Que no importa Que sabe Lo que ella siente Que será Otra oportunidad Que esta noche Que esta noche Ya debe Aprender a sentir Su presencia Para que no se sienta Tan sola Que ella ha visto Mucho Pero que no ha aprendido A usarlo En forma positiva Que allá hay algo Que la mortifica Desde hace varios años No me dice Que ese sea algo Pero me dice Que Que a ella le ha faltado Mucho Aprender A ver el amor Que no es el amor Aprender A ver el amor Que no es el amor De cualquier otra persona Es el amor Del ángel El amor De Dios Que Jesús Ha tratado De darle mucho amor Y mucho apoyo Igual que a todos Pero que ella piensa Que no es así Que siga intentándolo Dice Hija mía Te amaré por siempre Y siempre estarás En mi corazón Porque nunca Nunca te voy a abandonar Serás Como una pequeña niña A los pies De su madre Y le di A los pies De su madre Y le dice Que por favor Trate de hablar Con él Que él está ahí Que él está ahí Que él puede sentir Que no cierre su corazón Ni su mente Él dice que tome mi mano Le cojas la mano Va a hacer lo mismo Que hizo con disney Que va a sentir Va a sentir una fuerza Que le va a ayudar Él dice que No Él no dice Él dice Mi guía Que El guía de ella Es Es más superior Que no es cualquier guía Porque hay gente Que necesita guías superiores Porque hay gente Que necesita guías superiores Y dice que Entre los dos Le van a dar Mucha energía Y que se necesita Que también Todos le demos energía Dice que Todos nos tomemos De la mano Y que Todos 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 Escuchemos El amor de Dios Que va a invadir Su corazón Está llegando Pequeña Recuerda Yo estoy a tu lado No No hagas cosas malas Que por favor Que por favor Todos le demos Esa energía A ella Que bastante La necesita No sé No sé Creo que quieren que canten Que no Que no hay que estar tristes Que por el contrario Estamos haciendo algo muy lindo Que hay que cantar Pero no sé qué Dicen que quieren que canten Tú te sabes algo Sí, algo Que nos una a todos De la alegría El canto alegre Del que espera Nuevo día El canto alegre Ven, canta Los hombres Volverán A ser hermanos Ven, canta Sueña cantando Vive soñando El nuevo sol En que los hombres Volverán A ser hermanos Se siente bien Ellos dicen Que ella ya está mejor Que ya no más lágrimas Te piden que no llores más Que por favor Que ya sabes Que él va a estar a tu lado Y que está a tu lado Te piden que no llores más Que por favor Que ya sabes Que él va a estar a tu lado Y que está a tu lado Y te piden que cuando Llegues a tu casa Que si tienes No sé Una guiña Un altercado Algo con alguien O estás disgustado Con alguien No importa Que a esa persona Le des un abrazo Y le digas Que lo quieres Así la persona No te corresponda Ya No quieren Decirme más No es necesidad Más El que no haya tenida Con esta prueba Que avise Bien Voy a proceder A despertarte Voy a contar De uno a cinco Cuando yo diga cinco Abre tus ojos Y despierta completamente Mucha paz Llena de felicidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Despierta Si alguien todavía duda De que hemos tenido Vivas anteriores De que hay un guía espiritual Protegiéndonos Cuidándonos No sé No sé cómo Le podemos Probar ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Más tranquila Sí Y creo que lo que dijo Va a ser cierto Que esta noche Lo va a conocer Porque yo creo Que ya es justo Necesito de él Y le voy a prometer No voy a llorar más No lo voy a hacer Muchas gracias Por la asistencia ¿Tu nombre? Paula Andrea González Paula Andrea González ¿Tu teléfono? Dos ochenta y uno Cincuenta y uno Cincuenta y seis ¿Tu dirección? Calle ochenta Número cincuenta y dos A diecinueve ¿Edad? Dieciocho ¿Estudias? Sí ¿Qué estudias? Comunicación social Bien Otra vez el teléfono Mi sobrín Ah, sí Con el primo Sí, con el primo Ahora sí Otra vez el teléfono Por si no que se entiende bien Dos Ochenta y uno Cincuenta y uno Cincuenta y seis ¿Qué tiene? A continuación Escucharemos Ahora sí Otra vez el teléfono Por si no que se entiende bien Dos Ochenta y uno Cincuenta y uno Cincuenta y seis ¿Qué tiene? A continuación A continuación Escucharemos Un mensaje De otro guía diferente Donde puede Aclarar o aconsejar algo Con respecto a las vidas anteriores El miedo es un derroche de energía Impida a los seres Que cumplan la misión A la cual fueron enviados He aquí el conocimiento La sabiduría De los consejos prácticos De los consejos prácticos Que te voy a revelar El primero Guía Segundo Llévalos a un nivel más Y más profundo Donde ya no puedan sentir El cuerpo físico Sino el espiritual Porque es ahí En la superficie Donde yacen los problemas Y se revelan Como agua transparente Que refleja el alma Donde que se crean ideas Es preciso Llegar ahí A buscarlos Todos los seres humanos Pueden ver Su exterior Pero hay que llegar Muy, muy adentro Para ver el volcán De sus corazones Es preciso llegar Muy, muy adentro Si todos los seres humanos Terrenales Supieran Que Si todos los seres humanos Terrenales Supieran Que hay Infinitas vidas Que jamás moriremos Que nunca nacimos en realidad No estuvieran apegados A ello Y su espíritu Sería más Y más tranquilo Si todos supieran Que vivimos Incontables vidas Y que otras tantas Hay que vivir Su espíritu Sería más tranquilo Y más sereno Si todos Si todos supieran Que cuando se pasa Un plano espiritual Se llega a otro Y se pueden ver Los espíritus Incluso Los muertos Que decimos amar En nuestra vida terrenal Voces De nuestros guías De nuestros guardianes Nuestro espíritu Sería mucho Mucho Más tranquilo Ha llegado el momento De que te diga Por qué me he comunicado Contigo Sabiduría Mucha sabiduría Para entender Todo lo inexplicable Que se te va a ir presentando Poco a poco Y a medida De las existencias Hay seres Dotados De mayores Poderes Que retornan En el conocimiento Amor Caridad Esperanza Y fe Son las bases Que siempre vas a llevar En ti mismo Para abrir el corazón A la gente Que de verdad Lo necesita Tenemos Poderes Que hay que obedecer Y aquel Que se resista A ellos Tendrá Muchos peligros El alma Es un proceso Y solo con ese proceso Se llega a la verdadera Es Ritualidad Es que ya El común Se está yendo Pero El equilibrio Y la armonía Son las Esencias Fundamentales Para poder Llegar A Dios No todos Los planos Son iguales Pero Con el correr De la existencia Van a ser Van a ser iguales Y van a llegar A Dios A ese ser Supremo Que siempre Está abierto A nosotros Patalucía Arenas Por el que Suponemos Es su guía Espiritual En la reunión Grupal Que hicimos En marzo 30 De 1996 Explicando Lo que es La hipnosis Y las regresiones Cuando el guía Comienza a responderle Lo que ella le pidió Ella se emociona mucho Y se pone a llorar Ahí es cuando Todos nos damos cuenta De quien se trataba Dime Alguien aquí Está triste Alguien aquí Está triste Muy triste Muy triste No llores No llores No llores más No llores más Muy triste No llores No llores No llores más No llores más No llores más Te doy mi amor Te vas a sanar Te vas a sanar Yo lo sé Yo lo sé Que te vas a sanar Que Él sabe que tú te vas a sanar Descansa Descansa Hoy saldrá de ti toda esa tristeza Hoy saldrá de ti toda esa tristeza Hoy elevarás tu espíritu Hoy elevarás tu espíritu Hay alguien que te ayuda Hay alguien que te ayuda Allá Allá Vas a ser feliz Vas a ser feliz Lo sé Lo sé Vamos a calmarla un poco Ya la estamos calmando un poco Estaba triste Mira te dieron algo bonito Te debes sentir más tranquila Más contenta Por eso Yo le pedí a él Le pedí Le pedí por mí Esa luz La ha visto Lo he visto la luz Ella le pidió con la mente Y le conquistó Si quieres te arrimas más Y él se habla a ti 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 ¿Cómo te llamas tú? Disney 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 Entonces Disney Te puedes sentar acá Ahora sí Que lo des las manos Dámelas Que lo des las manos Disney Soy un espíritu de amor De luz Amor De luz Tu alma se va a bañar de luz y de amor Este cuerpo ahora está transmitiendo paz Amor Luz Vas a ver que mejor harás No tengas miedo Adelante habrá alguien esperándote Gracias Adán Bien Entonces Relájate un momento Descansa Imagina que estás en un sitio hermoso Y sana Y descansa allí todo tu cuerpo Todo tu ser Le di toda mi energía Le di toda mi energía Pero la merece Y sana Y descansa allí todo tu cuerpo Todo tu ser Le di toda mi energía Le di toda mi energía Pero la merece Pero la merece Bien, ¿es posible entonces ahora que tu guía nos siga respondiendo preguntas al resto? Sí. Sí. ¿Que si le podemos dar energía a Marta Lucía? No. Nosotros teníamos ahora una pregunta que dijimos, cuando tengamos el guía la preguntamos, ¿Por qué los espíritus se sienten miedo? Si era esa, no. Yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Por qué siento miedo? No sé. Es bajo. El miedo nos lleva por senderos malos. Acerca las malas energías. No sientas miedo cuando hay amor, cuando hay paz. No se siente miedo. Algo te agobia. Si algo te agobia, tienes miedo. ¿Miedo a qué perder? ¿A perder qué? No lo vas a perder. ¿No lo vas a perder? Ya recorté la pregunta. Teníamos inquietudes sobre los suicidas. ¿Nos puedes hablar sobre los suicidas? Los suicidas. ¿Los suicidas me duelen? ¿Los suicidas me duelen? Van a una parte muy oscura. ¿Van a una parte muy oscura? No debe ser. No debe ser. La vida es luz. La vida es luz. La muerte súbita es oscuridad. La muerte súbita es oscuridad. No podemos morir. No podemos morir. Por nuestra mano. Por nuestra mano. No es bueno. No es bueno. Hay que esperar el momento. Hay que esperar el momento. A salir. Para salir. Para volar. Para volar. No podemos cortar las alas. No podemos cortarlas. Por duro que sea. Por tortuoso. Por tortuoso. Hay que llegar al final. Hay que llegar al final. Carmen. Carmen. Yo. ¿Quién? Eres una persona buena. Eres una persona buena. No temas. No temas. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Sosiegate. Sosiegate. Algo bueno vendrá. Algo bueno va a llegar. ¿Quién eres para mí? ¿Quién eres tú? Nora. 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 Cálmate. Calma tu alma. Calma tu alma. Violencia. ¿Por qué? Límpiate. Tiene el deseo de hacerlo, pero... Purifícate. Purifícate. Purifícate tú primero que nadie. Purifícate tú primero que nadie. Y los demás se purificarán. Y los demás se purificarán. ¿Hay seres que nos pueden afectar a nosotros, los que estamos en el plano material? Sí. Sí. Muchos seres. Muchos seres. Pueden entrar en ti. Pueden entrar en ti. Cuando tienes malos instintos. Cuando tienes malos instintos. Malos sentimientos. Malos sentimientos. Eres como una esponja. Pero si te llenas de amor. Pero si te llenas de amor. De paz. De paz. De luz. De luz. Nunca entrarán. Nunca entrarán. Te cubrirás de luz. Te cubrirás de luz. Y así será para siempre. ¿Qué? Así será para siempre. Y así será para siempre. Soy el espíritu de luz. Aquí este grupo necesita mucha luz. Cada uno de ustedes. Los voy a iluminar. A bañar de amor. De paz. Soy un espíritu blanco. Limpio. Transparente. ¿Quién odia? ¿Por qué? Hay alguien que odia. Limpio. Transparente. ¿Quién odia? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay alguien que odia aquí. No odies. No odies. Que te haces daño a ti misma. ¿Por qué? Saquemos de aquí esa persona que odia tanto. Purifícate. Eso te está matando. Eso te está matando. Eso ensombrece. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Tengo sed. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a que no odie a nadie? Sólo ella puede ayudarse a sí misma. Sólo ella puede ayudarse a sí misma. El que odia. El que odia. Sólo puede sacar su odio de sí mismo él. Sólo puede sacar su odio de sí mismo él. Acudirá mucha gente. Acudirá mucha gente. Pero si él no lo desea. Pero si él no lo desea. Su odio no saldrá. Su odio no saldrá. Aquí tienes el agua. Ayúdame. Yo no puedo. Bien. Yo te la voy a dar. Puedes coger mi mano. Ya. Ya. Me refresqué. Me refresqué. Ese sentimiento de ese alguien me agotó. Ese sentimiento de ese alguien me agotó. Pero todos de aquí vamos a sentirme. Ese alguien me agotó. Ese sentimiento de ese alguien me agotó. Pero todos de aquí vamos a salir. Limpios. Pero todos de aquí vamos a salir limpios. Purificados. Purificados. Como esa agua que acabo de tomar. Como esa agua que acabo de tomar. Todos van a tomar. El agua de la luz. Todos van a tomar el agua de la luz. Que entrará en sus cuerpos. Que entrará en sus cuerpos. Y hará que cada uno de ustedes. Y hará que cada uno de ustedes. Vea cuál es el camino. No dudes. ¿Quién está allá? Juan Esteban. ¿Por qué estás dudando? Vas a llegar lejos. ¿Vas a llegar lejos? Es lindo. Es lindo. Aurelio. Aurelio. Tú eres bueno. Yo te quiero. Sigue adelante. Lo que haces es bueno por los demás. Ayuda a Marta Lucía. Ayuda a Marta Lucía. Ella te necesita. Ella te necesita. Ella está en paz con ella misma. Ella está en paz con ella misma. Yo estoy al lado de ella. Yo estoy al lado de ella. Pero necesita ayuda. Pero necesita ayuda. Aurelio. ¿Por qué te ríes? Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Por qué? Sentí feliz. ¿Por qué? Sentí tu energía. ¿De Aurelio? Sí. Sí. Y sé que vas a hacer mucho bien a la humanidad. No necesito estar aquí. Hay muchos seres como tú. Ayúdanos a todos. Tú te ayudarás a ti misma. Tú te ayudarás a ti misma. Yo a ti no. Cada uno se ayuda a sí mismo. ¿Cómo? Amando. Amando. El amor es el secreto de todo. El amor es el secreto de todo. Si tú amas, te purificas. Si tú amas, te purificas. Si tú amas, te perdonas. Si tú amas, te perdonas. Cuando él dijo ahora que nos iba a llenar a todos de luz, sentí algo muy hermoso, muy especial. Que mi cuerpo se llenaba de luz de mi cabeza y mis pies. Quisiera saber qué es eso tan lindo que yo sentí. Tienes mucha energía. Lo siento en tu voz. Eres como... Como un vendaval. Como un vendaval. Vibras. Quisiera amar tanto, amar tanto. Quisiera dar mucho amor, ayudar mucho. Es lo que más deseo en esta vida. Ayudar, ayudar. Para un poquito de ese... Ese remolino, molino. Por hacer mucho, haces nada. Por hacer mucho, haces nada. Es verdad, es verdad. Palabras tan sabias, tan divinas. Es verdad. Yo vine hoy. Yo sabía que venía hoy. Yo vine con Marta Lucía. Lo que pasa es que no podía salir. Me dio trabajo salir. Había malas energías. Pero los que se quedaron, querían recibir la luz. Y la recibí. Aurelio. ¿Sí? Me voy. ¿Te vas? ¿La comunicación contigo tiene que... Estoy cansada. Estoy finalizando. Estoy cansada. Cansada. Ya siento el ambiente cargado de amor. Buena energía. Ya nos podemos ir a casa. No, 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 no